... Con y común intento de victimizar a los haitianos ante el conflicto entre República Dominicana y esa nación definen familiares y abogados de un agente de migración, la acusación de violación hecha en su contra por una haitiana que intentó violentar las leyes migratorias. Este martes, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, Leomar Cruz, aplazó el conocimiento contra el imputado. Tenemos en directo a Luis Miguel Paniagua para ampliarnos la información. Buenas noches, Paniagua. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. La audiencia en contra del agente especial de migración, Carlos Renzo Jiménez, fue aplazada para este viernes en horas de la tarde. El Ministerio Público está solicitando tres meses de prisión preventiva. Sin embargo, familiares y abogados del detenido aseguran que la acusación se trata de una represalia por la detención de la extranjera. Pero el aeropuerto tiene cámaras por todos los lados. Nosotros vamos a demostrar su inocencia y además vamos a demostrarle a la fiscalía que ha hecho un mal trabajo por la razón de que hay una violación de índole constitucional que fue arrestado sin una orden judicial de arresto por un juez. Y después que está arrestado es que se presenta, es que buscan la orden para someterlo a la justicia. Y claro, lo que hace es el trámite de enviar a migración, migración envía a la cárcel que tienen allá en Jaina. Después que ella está detenida, a los dos días, es que ella hace esa denuncia alegre. Y a lo mejor detrás de ella hay grupos que a lo mejor quisieron aprovechar y le agregaron eso. Y entonces cuando fue a pagar ticket, era farsa la visa, era un switch de machete, la de niños. Y él fue y la apresó. De su lado, los abogados de la víctima dicen esperar que se haga justicia. Bueno, creo que la solicitud del Ministerio Público ha sido meatinada y obligada a la justicia, a la ley. Renzo Núñez guarda prisión en la cárcel de San Luis, en este municipio. A este Palacio de Justicia se presentaron representantes del Cuerpo Diplomático de Haití, acreditado en la República Dominicana, quienes dijeron que solo pretenden brindar apoyo a su compatriota. La haitiana fue apresada cuando intentaba viajar a un país de Centroamérica, acompañada de un menor de edad con una identificación alegadamente falsa. Es la información que tengo. Ahora retorno contigo al set de noticias.